No sé, si ustedes son pilas ya se dieron cuenta. Ya, pero lo quiero decir yo porque algo que han helado yo pues es todo, ¿verdad? A mí me gustaría que le dijera yo, que le dijera sí, que le dijera yo. ¡Wow! Yo quisiera a veces... ¿Tener magia? No, tener suficiente. ¡Vaya magia! Voy a poner todo de una vez, pero a la vez también me gusta que me cuesten las cosas para valorarlas. Ajá. Entre más cuestan las cosas, más las valoran uno. Yo estoy bien agradecido con todas las personas que me ayudaron, así como el que me dio el trabajo, ¿no, mami? Con el que me dio el trabajo, con todo esto, porque gracias a todo esto, Angie. Bueno. Bueno, la verdad es que es una gran bendición el día que Willy... Si te apagó, píseme en oscuro, mujer. El día de que Willy... Recuerdo bien, bien ese día que yo andaba trabajando, no estaba presente, ¿verdad? Recuerdo que esa vez Willy pidió ayuda para arreglar la casita de mi mamá y mi papá. Y mi papá, ese era el sueño de que él quería arreglar su casita. Ajá. Pero a todo esto se llegó que los suscriptores dijeron que sería mejor que tú construyera esa parte. Correcto. Me dijeron de que más que me dijeron no fue un consejo. Me dijeron que es un consejo bueno, no malo, porque en realidad me decían de que se iba a construir algo que buscar y construir algo para mí. Ajá. Y es cierto, porque imagínense que ahorita ya tiene sus hermanos y hubiera algún problema, ya sale el problema hasta uno. Sí, y ya hemos tenido algunos problemas que también más adelante, ahorita lo íbamos a tocar, pero Angie está presente. Ajá. Entonces, más adelante con lo que dijo tía Betty, ¿qué pasó con Willy? Se fue a dormir al carro. Y hay varios temitas que vamos a aclarar y que con Willy lo platicamos y vamos a hacerlo porque Angie mira los videos, algunos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, nosotros vemos como toda pareja, tenemos problemas y es de solucionarlo y gracias a Dios pues se soluciona y gracias a eso de que uno se recuerde, uno aprende y así está la recompensa de todo eso. Sí, porque inclusive muchas personas me estuvieron atacando, ¿verdad? Que yo en este caso, ¿por qué hice eso o lo que dijo tía Betty, va? Te mandé a dormir al carro, por qué razón Pero todo tiene una explicación Y créanme que Que más adelante se las vamos a dar Porque se la merecen, vaya aparte que como le he dicho a Willy No porque sí o sí lo tenemos que hacer Sino porque Y fíjate Willy Ahorita te vas a asustar Con lo que te voy a decir Que esa mariposa No se ha querido ir desde hace rato Yo creo que ya se murió No, no la toques Se murió Como aquí no tiene ventilación Porque aquí estaba esa Dale la vuelta No creo, no dejo de traer las supersticiones Fíjate que yo tampoco Willy Pero fíjate que cuando falleció mi papá Apareció una de esas Y ya murió ¿Yo? Dale la vuelta ¿Esta pieza? ¿O nosotros no le hicimos nada? No, nosotros no la matamos Bueno, no creo ni dejo de creer Dicen que Algunos dicen que es buena suerte Y el otro mal Otros dicen que Este Llama luto O sea que alguien va a fallecer Pero no la matamos nosotros Bueno Ok Pero luego de todo eso Pues también que si tienen un poquito de chisme Les vamos a dar chisme Porque le vamos a entrar un poquito más A mi canal de mi esposa también Que me merece Ella también generada y hago Porque queremos hacer cosas juntos Y lo estamos logrando Aunque así a veces tener problemas Muchos Es parte de la vida Pero Hoy va a grabar él Porque Ajá Porque Eso Voy a enseñar Un rato Porque no Van a Les va a aburrir Willy Oh Será Bueno Ahí está pues Entonces vaya a suerte la noticia Porque también fue parte de los dos Bueno A mi ya me dio la sorpresa Willy Pero como les digo Voy a decir A ti Que estaba ahí lleno Y pues Yo solo se las voy a mostrar Y él va Los detalles Ahí ¿Cuál es la luz? No La de ahí adentro Esa es la de aquí La de los cuartos Ahí Ahí está Que Chile Las mira Bien Bueno Este Ya tenemos ventana Gracias a Dios Ya Acá Hay una ventana En el cuarto El color Está Yo quería un color Cafecita Porque Yo digo Willy Que esta Se escucha muy rápido Pero resulta Que son muy caras Son caras Son bien caras Y no alcanzaba Entonces Pero esta ventana Está muy bonita Miren Ya iba al contrato Gracias a Dios Está con su balcón Y está la ventana Y está el mosquitero Ajá Ahí es de ahí Ah Miren Estás ahí Ya no entra zancudo Ahí Ya no entra zancudo Miren Ahí si ustedes ven Ve ¿Qué pasó? No entra zancudo Ahí Vaya Ya regresamos Se le dio Bueno Entonces Muy bonita Porque esta es una nueva moda Sí porque es para que Si no tenés aire Dejas abierto Y no entran los mosquitos Ajá Ahorita Como ya no hay En la parte de enfrente Mira Mira nena Mami Ya hay ventana Mira Cuidado ¿Te gusta? No ¿Esa sirve? Ahí está ¿Esa no va a pedir la mano? No Bien Las ponen Dependiendo si las piden No O sea No había Antes Tal vez no pedían Ajá Porque como esto Yo es de tiempo Digo yo Cuidado con los dedos Bueno Que hay una ventana Pero Cierren La de atrás Va para adelante Y la otra va para atrás Cuidado ahí con los dedos Angie Cuidado con los dedos ¿Así va? Ajá Entonces aquí me regreso Ajá ¿Qué va cuando te ordenan? Mira ¿Se roba bien esa? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ya está? Ahí está Ahí está Y aquí está la otra Llego no tengo ventanas en mitad Aquí es uno de los cuartos No sé si ese cuartos va a ser de aquí Ala como pega la brisa aquí Vamos Chinela porque Trae Trae miedo La mariposa Ahí está Vamos Vamos Y hay cuartos Ya hay cuartos Ya hay cuartos Aquí son de mil Digo yo ¿Por qué hay humedad ahí? Mira Eso es lo que yo le estaba Deciendo Yo no entiendo En el video Que Miren Le voy a preguntar a Roma Pero por qué hay abajo y arriba ¿No? No entiendo Tal vez No creo Eso es lo que te decía Porque Si atrás no le pegas No Igual aquí ve Va a tocar preguntarle a Roma Bueno Ahí está la segunda ventana Ya tenemos dos ventanas del cuarto Igual ¿Van? Sí Para eso se aborre dos meses Para pagarlas ¿Van a ver? Está ahí en el monte Miren que ahora está ahí Bien montado Aquí a veces se mete por aquí Pero está Está bien Bien bonitas están Y ahorita pues Primero Dios Que ya se circule Ya vamos a venir a hacer una limpieza total Ahorita en En verano Y vamos a tapar todos los hoyos Que están Miren lo de la luz Quedó también bien estético ahí Miren La luz también Que no se les había mostrado Muchas gracias Ahí a todos los que han apoyado Sí Hay bastantes personas a apoyar ¿Te gusta? Te va a quedar Comiendo chicle Mira Sí Se va a quedar Chimuela ¿No es malo? No sé por qué Ahí cuando acabamos Se pone así como Histérica Ajá Bueno Entonces ahí está Vámonos para allá Ahorita Ahí están las ventanas Gracias a todos Ahí por ver los videos A ustedes Y La verdad es de que Estamos contentos Porque La casita ya está Está bien bonita Está Agarrando No será que está embarazada ¿Quieres tener un hermanito o hermanita? ¿Ah? Hermanita ¿Qué hermanita quieres? Una hermanita quiere Ahí vamos a hacer Ahí le vamos a escribir a la cigüeña Si no es que ya se le escribió ¿Quién es una hermanita? Vaya ya es tiempo Porque está solita Ahí que opinen las personas Que van a decir De que si ya Necesito una hermanita a la nena ¿O no? Bueno ¿Cinco años más que sufrirá? Cinco Bueno Ahí estamos ¿Verdad? Muchas gracias Ahí a todos Y bendiciones Párense ahí en su casa Ajá En su casa Ahí en su blog Ahí todavía nos falta Vamos nueve Ay Dios Pero mire No me deja Así puse la Así mandé a poner la luz Con el Tomanos una foto Así de lejos ¿Dónde la toma? Abajo Ahí está Ahí está Ahí con todo el blog Espérate pues Ahí sale bien Ya se vino el agua No, todavía no Vaya mire Ahí está ¿Ve? Calidad ¿Te gusta? Y aquí ve Esto primero Dios Ya se va a empezar a levantar Voy a enfocar de aquí para allá Miren Ahí está ya la zanja Aquí también ya está la zanja Ya, gracias a Dios Y allá está ¿Ve? Ah, la harán Aquí vive doña Selenia 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 no pues Selenia Selenia te digo Se vino el agua Se vino el agua Nos vamos a mojar Qué bendición Ya tenemos vecinos Sí Aquí lo que más pena Ahorita es que llueve Y todo el agua Agarra para allá ¿Ve? ¿Para acá? Sí ¿No se llena ahí? Pues bien Pero se consume Ay pues Está bonito Y ahí está todo el material Miren Bien se puede Queriendo se pueden hacer las cosas Ahí sí Como me dijeron En un comentario En unos comentarios De que la misma ropa uso Pues está bien Pero Aquí están Aquí están Como te criticaban Sí La misma ropa Pero La misma ropa Se lava Se lava Pero no saben El esfuerzo que uno hace Sí Ahí la llevamos La verdad es que sí Igual va Todo esto Gracias a los suscriptores También Que me han apoyado Y con Roma Y gracias también a Roma Es parte de nuestro esfuerzo También todo esto Que estamos comprando Y que se va a hacer ahora Y muchas cosas Así es Sí Así que 11 con 15 Nos vamos a retirar Antes de que nos agarre el agua Ya nos agarro Adiós Felicidades ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!